Calentamiento global y cambio climático sin duda son algunas de las problemáticas medioambientales que enfrenta la humanidad. Consultamos justamente a los sanjavierinos si el ser humano se está preocupando del medioambiente en los tiempos actuales. Algunas. ¿Algunas? Sí. Por ejemplo tú, más o menos, ¿qué medidas o qué prácticas realizas para...? Soy vegetariana ahora e intento entre lo que se puede reciclar. Y eso. Actualmente creo que no mucho, muy poco. ¿En qué lo nota principalmente? Bueno, más que nada en términos de cómo se eliminan los residuos, ¿cierto? Y cómo se ven las calles de repente. O cómo se lleva a cabo el tema de la eliminación de la basura doméstica. Esas cosas, más que nada. Es como lo más visible. Principalmente por la contaminación que se prefiere. Sí, exacto. No. ¿En qué lo notas principalmente? Los desechos que están en el mar, la deforestación. Y en eso... ¿Qué crees tú que hace falta, digamos, para que las personas tomen más conciencia? Concurra algo grande en el mundo, que nos afecta a todos. Nada, eso es obvio, porque hay que ver las consecuencias como estamos. Pues el cambio climático, la Antártida ya es más chica que la capa de ozono, los autos... No, hasta la embarra. En el planeta no... Nadie tiene conciencia. Nadie tiene conciencia. Somos pocos los que nos preocupan, en realidad. Por ejemplo, tú, ¿cómo crees que estás contribuyendo a ir...? Por ejemplo, mira, yo soy... me gusta alto el tema de la naturaleza. Cuando salgo de pesca, cosas así, intento siempre estar dejando una huella. No sé, llevándome la basura, ayudando, dando un consejo a la gente que no lo hace. A mí cercano, entre todos. Siempre hemos estado como conscientes con el medio ambiente, porque es de nosotros, po. Y si nadie lo cuida, nadie más lo va a cuidar. La gente preocupa, necesitamos ahora. Porque igual, no sé, no... Es como que tú estás viendo alrededor ahora y está lleno de autos, po. Y cada acelerada de autos es dióxido de carbono y los árboles... No todos son capaces de limpiar el aire, nada más. Y estamos como muy decepcionados por el tema del medio ambiente. Bueno, últimamente yo creo que sí, po. Porque ya la basura se bota en los basureros, como debe ser. Y no tanto en la calle, las botellas se reciclan y todo eso. ¿Le preocupa igual la situación en la que atraviesa el planeta, no tan solo el país? Digamos, deforestación, de hielo, de glaciares en alguna zona. ¿Crecida también del mar? Sí, pues claro que sí, por los volcanes, como se están saliendo. Igual la preocupación por el que está en Talca, por lo que... Ojalá Dios quede, no pase nada en la zona de nosotros. El hielo se está derritiendo y todo eso, en zonas con hielo y todo eso. Y cuando fuimos a un lugar cerca que hay nieve, casi no había nieve. Estaba casi toda derretida. Ahora, ¿cuáles son como las principales medidas que usted, lo personal, puede tomar para ir mitigando esta situación? Las medidas a tomar, yo creo, botar la basura donde debe estar, reciclar las botellas, y los vidrios, y todo eso, los plásticos, ayudar en eso. Y que los ríos no estén tanto llenos de basura y todo eso. No botar basura en los ríos, lo principal. No. Muy poca la gente que se preocupa del medio ambiente. Por todo el daño, lo que se ve en estos momentos con el tema de las mascarillas. Las mascarillas, usted donde camina, están botadas por todos lados, la gente se las saca, las botas. Es un tema de cultura, no es otra cosa. Ahora, ¿qué medidas puede ir tomando, bueno, la sociedad en sí para ir mitigando un poco la situación con todo lo que tiene que ver y que preocupa mucho el cambio climático, el calentamiento global? Eso, el tema, es un tema de cultura, y eso parte por la casa. Si en la casa no te enseñan a no botar tus papeles al suelo, va en los padres, va en la familia más que nada. Eso es lo principal. Y si no empieza, si no parte por la casa, esto es imposible. La gente no va a entender, si tú estás botando un papel y yo te digo, oye, no botes el papel al suelo, me vaya a mirar raro y a lo mejor lo vaya a recoger y a lo que yo me vaya, lo vaya a botar en otro lado. Entonces, todo esto parte por la casa. Gracias. 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 Gracias.